¿Me puede dar su cargo por favor y nombre? Sí, el director del gobierno público, Fernando Hernández. ¿El director del gobierno público, Fernando Hernández? Usted está quitando las banderas. Pues sí. ¿Por qué motivo es? Porque están enfrentando una ley electoral, pues no tenemos por qué notificarla, porque es una violación a la ley que les estoy comentando. O sea, ¿los partidos están violando la ley al poner banderas en este lugar? Estamos retirando todo tipo de propaganda política, inclusive toda la que está aquí. ¿A cuál ley? ¿Me puedes citar el artículo, por favor? No, 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 recuerdo ahorita no soy perito en ley, no puedo dar más información. ¿No conoces la ley? Sí, la conozco, pero te puedo dar más información. ¿Me puedes citar qué ley es esa? No te puedo dar más información. ¿Cuál es el problema? ¿Se quieren llevar la bandera? Sí. ¿Por qué se la quiere llevar? ¿Por qué se la quiere llevar, señor? ¿Me puede explicar? Una pregunta, ¿están quitando también propaganda del PRI? No. ¿Cuál es la ley? ¿La puedes citar? No la voy a citar ahorita. ¿La desconoces? No la desconoce. Quédate la bandera. ¿Quién viene a cargo de ustedes? ¿Quién viene a cargo de ustedes, joven? Súbete. Joven, ¿usted viene a cargo de este grupo de protección civil? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las banderas son de nosotros. ¿Qué pasa? Está justo ya no pasa, miren. ¿Entréguenos las banderas? Entreguen. ¿Qué pasa? Ya el director, ya paro todo. Ya me voy yo. Tomás, entreganos las banderas, por favor. Jefe, eres de protección civil y vas a causar un accidente. Jefe, ahí está protección civil y bomberos. Pasan unas banderas. Eres de protección civil y vas a causar un accidente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El señor trae las banderas aquí adentro de todas las que quitaron. Dicen que son órdenes de Humberto Figueroa. ¿Qué opinión te merece que vehículos oficiales, como podemos ver aquí, que es un vehículo de protección civil, pretendan llevarse la publicidad de los partidos contrarios al PRI? Pues definitivamente aquí estamos viendo cómo el poder del Estado está actuando en contra de los partidos de oposición. ¿Dónde están las banderas en este momento? Están en la parte, en la cabina de atrás y le estamos solicitando que nos entreguen las banderas. Todas del PAN y del PRD se encuentran atrás. Esta es la grúa con la que nos están quitando nuestra propaganda. Es del ayuntamiento y eso es lo que están haciendo. Pero mira, ahí están las de Rob Gómez y todos usándolas quitan. La propaganda de ellos permanece ahí. O sea, la propaganda del PRI la están dejando. Sí, la propaganda del PRI aquí está. La propaganda del partido oficial es la que está actualmente, ¿no? Entonces tenemos indicios con esto, que con esto fueron a quitar la propaganda de los espectaculares, que con mucho trabajo ponemos. Que esta es la grúa delincuente, la vándala, ¿no? No la vamos a dejar ir porque con esa están destruyendo nuestra propaganda. Diputado, ¿ya tuvo respuesta de alguna autoridad del ayuntamiento? No, absolutamente ninguna. Ahorita estoy posteando que aquí está su grúa de alumbrado público. Ayer nos quitaron esa bandera, hoy la volvimos a poner, pero dejaron la propaganda de Roy, que está en el mismo poste. ¿La propaganda de Roy no la tocan? La propaganda de Roy no la tocan. Le estoy llamando al presidente municipal que venga ahorita aquí a la calle Alaska e insurgentes en este momento, ¿no? Espero que se presente. ¿Alguna autoridad debe de presentarse? Están actuando, actuando contra unos solos partidos políticos y obviamente nos queda claro que están al amparo del partido oficial. Nos queda claro ahora sí que hay un partido oficial aquí en el estado de Nayarit. Y esto lo están haciendo con vehículos oficiales. Con vehículos oficiales. Aquí está alumbrado público de Tempí. ¿Y de aquel lado protección civil también? Y de aquel lado protección civil, efectivamente. ¿Por qué desde el ayuntamiento se cometen ilícitos electorales? Ayer nos quitaron una bandera, hoy la volvimos a poner, pero la propaganda de Roy la dejaron. Desde ayer, si el argumento es que porque es alumbrado público y hay que quitarlo, ¿por qué entonces la propaganda de Roy la siguen dejando? Entonces sería evidencia de que desde el ayuntamiento están beneficiando al PRI. Hay una evidencia total que desde el ayuntamiento están respaldando al partido regional institucional. Es un partido de estado, ya lo dijo el gobernador, es el partido oficial. Porque se está cometiendo un ilícito electoral, los agarramos infragantes. Es un delito electoral lo que está haciendo, no es de su competencia. Es un delito electoral. Nosotros mismos y el Instituto de Tratado Electoral. Ustedes entonces destruyeron los espectaculares también, ¿verdad? ¿También fueron ustedes? También fueron ustedes los que destruyeron los espectaculares, ¿verdad? ¡Señor! Ustedes fueron los que destruyeron los espectaculares. ¡No me grites! ¡No me grites! ¡No me grites! ¡No me grites! ¡No, no, pero ahí está! ¡Ahí está el terror y no la quitaron! ¡Allá atrás está un... ¡Claro que no! ¡En dónde vamos! ¡Claro que no! ¡En dónde vamos! ¿Y por qué los quitas? ¡Qué horne tío! ¿Y por qué se quedan ustedes con las banderas, Humberto? ¿Por qué las guardan ustedes? ¿No, pero digo, ¿por qué las recogen ustedes y no han humbrado? Las vamos a entregar ahorita, nada más estás esperando que venga la licenciada para que haga los oficios. ¿Y las que quitaron ayer también las van a devolver? ¡Sí! ¡Spectaculares! ¡Tú estás para servir al pueblo! ¡Nos están destruyendo! ¿Me viste a mí destruir algo? ¡Pero es tu piel! ¡No le diste, mi amor! ¡Eres responsable! ¡Eres responsable! ¿Qué destruyeron? ¿Cómo que qué destruyeron? ¡Ayer me destruyeron! ¡Ayer me destruyeron 60 banderas! ¡Claro! ¡Si lo estamos agarrando infraganti otra vez! ¡Aquí está! ¡Como que no! ¡Aquí está lo que lo amarraba! ¡Como que no! ¿Ahora qué quieres que hagas? ¡Ahí está la cabineta! ¡Ahí tiene las banderas adentro! ¡Ahí hay testigo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No es cierto! ¡Pero tú también las banderas! ¡Y por qué las tienes ahí tú? ¡Las vamos a entregar! ¡De una vez! ¡De una vez! ¿Qué tienes? ¿Sabes lo que estás hablando? ¡Sí! ¡Se lo cogeó hablando! ¿Sabes lo que estás hablando? ¡Sí! ¡Si se te conoce director! ¿No le voy a pagar yo a la gente que trabaja? ¡No te vas a dar tonto! Ahora resulta que tú estás insultando. Entonces queda claro que se están utilizando los vehículos, se están contratando a gente, sobre todo a chavos muy jóvenes, para hacer este tipo de actos. Y es una circunstancia que debe de ir a parar también en el Instituto Estatal Electoral porque es inaceptable que se esté dando eso. No es solamente el tema de los medios de comunicación, que hay una parcialidad impresionante, brutal, como en los viejos tiempos, sino que hoy, en Fragrancia, aquí está la prueba y la muestra de que son ellos quienes están dañando la propaganda política de los candidatos del PAN, del PRD, y la evidencia es muy gráfica, vehículos que están aquí parados, y las propias autoridades, el secretario particular del Toro, el director de Protección Civil, y sin dar una respuesta que convenza. ¿No le dan candidatos? Yo pienso que esta es una campaña, no es una guerra, papi. Somos amigos, ¿por qué actuar así? No tenemos nada en contra de nadie. Esto es una campaña electoral donde se supone que los tepicenses somos democráticos, ¿por qué actuar así con tanta hazaña? De acuerdo, le van a hacer las entregas. Y las azules, ¿dónde están? Ya se los habían entregado eso, ¿no? ¿Van a seguir quitando publicidad de la alianza? Supongo que sí, dependiendo de lo que se resuelva mañana en los partidos. ¿Ellos se quejan de que solamente retiran la publicidad del PAN y del PRD y que la del PRI la estuvieron dejando desde el día de ayer, esto es cierto? Desconozco. Desconozco.